Sí, sí, está en comunicación, ya está conectado Daniel Cano, catalano, secretario adjunto de CTA de los Trabajadores, titular de Ate Capital. Tano, catalano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Tano, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va, compañero? Y realmente, como hablábamos recién con Gustavo López, integrante de NACOM, del directorio, muy preocupado frente a un panorama bastante negro, no diría incierto, porque aparentemente son todas las cosas que se prometieron en campaña las que está firmando mi ley que va a cumplir, pero negro, negro para los trabajadores, negro para los derechos humanos, y quería hablarte de estos temas precisamente porque estuviste en la Ronda de las Madres este jueves, bueno, recortando la EVE, ¿no? Y bueno, y abrazándonos, abrazándonos porque es un momento para abrazarse. Sí, yo creo que el panorama es un panorama muy sonador, porque las cosas que están pasando todavía tampoco hay una línea de nuestro espacio político que nos pueda orientar respecto de qué es lo más adecuado para hacer, o cómo organizarnos, o cómo avanzar. Así que, bueno, me parece que acá el día de diciembre hay que ir generando todo un marco de debate, de participación, de articulación, que nos vaya preparando para el peor de los escenarios, y si después no va a ir necesario el peor, buenísimo, porque el pueblo argentino necesita oxígeno, necesita que nos oficien, pero bueno, estamos frente a un ley que está muy destatado, muy convencido de lo que tiene que hacer, y eso va a generar un conflicto social. Bueno, claramente el presidente electo, mi ley, tiene la legitimidad que le da los votos en estas elecciones. Ahora, realizar algunas acciones que son contrarias a derecho, ¿no? Contrarias a los derechos humanos, contrarias a la propia Constitución, que reconoce y defiende el derecho de los trabajadores. Bueno, ahí ya estuvimos escuchando tus palabras, precisamente en la plaza, cuando decís, no podemos esperar de mi ley que haya una gota de humanidad, y bueno, que vamos a resistir y vamos a defender a los trabajadores desde ese piso del 45%, ¿no? Son las palabras más firmes que he escuchado hasta este momento del ámbito gremial. Es que nosotros no tenemos alternación, nosotros no tenemos plan B, no teníamos plan B antes, no tenemos plan B ahora, a nosotros nos echan con los perros, el día de diciembre nos hemos quedado a pasar. Entonces, la verdad que yo no puedo decirle a mi compañera y a mi compañera que, bueno, buscate laburo. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos para perder los escenarios y organizarnos y resistir. Porque ahora, si no resistir, no hay recuperación después de puestos de trabajo. Entonces, también hay una situación en donde no hay una tensión para poder generar ámbitos donde la gente pueda recuperar puestos de trabajo y se pueda recuperar derechos. Pero lo cierto es que si Greg hace lo que dice, estamos todo el pueblo argentino, más ya los estatales, en una situación de mucha indefensión y de muchos problemas. Yo veo que, bueno, ahora estaban diciendo que el policial y el secretario del turismo del gobierno de Migration, no sé si es una fake o es cierto. Está circulando esa versión, no sabemos tampoco si es cierto. Pero está circulando. Es cierto, es un problema, porque significa entonces que nuestro espacio político empieza también a acomodar frente a un marco de incertidumbre. Bueno, la verdad que, mira, ojalá sea una fake o no sea cierto, que Jerry no esté a ocupar un lugar en el gobierno de Migration. Justamente nos estaríamos necesitando eso. Pero, bueno, ahora, creo que el día de diciembre, cuando él asuma, va a ser muy determinante qué es lo que él va a ir planteando, porque nosotros somos que vive por los empleados públicos, por los medios de comunicación del Estado, y va a realizar obras públicas. Si todo eso lo hace, ya inicia su gobierno, su gestión, con un problema muy grande, dejando a miles y miles de trabajadores en la calle. Así que, ese es un escenario de su lado. Efectivamente. Estamos siguiendo, bueno, ayer se reunió la CGT, y en el lado de los estatales, Andrés Rodríguez señaló, bueno, que serán respetuosos de la gobernabilidad, garantizarán la gobernabilidad, pero que ahí está, se está entiendo a las expectativas de las medidas concretas que se vayan a realizar. Ya los anuncios, a mí me preocupan, ¿no? Del lado de los trabajadores estatales, creo que hay una onda. ¿Qué puedes decir? Yo creo que, no, no, que yo creo que son dos cosas distintas, porque yo no voy a atentar contra la gobernabilidad de mi ley porque estoy defendiendo a los puestos de trabajo de mis compañeros y compañeras. Yo creo que hay una situación de carácter institucional que no está en tensión, lo único que está en tensión son los puestos de trabajo. Entonces, si yo trago a cortar una calle o, no sé, a marchar, a ocupar un ministerio, lo estoy atentando contra la gobernabilidad del gobierno. Bueno, lo que me parece que no se tendría a entender socialmente que lo que hay acá, en un primer momento, es una situación de mucha tensión producto de lo que implica la pérdida de empleo. A veces se naturaliza y se habla de números. Bueno, ¿cuántos te van a echar? ¿30.000? ¿40.000? ¿Y qué van a pasar? Los compañeros de nosotros están aterrados, están pensando de qué querían jugar a la marcha, de qué harían a vivir, de cómo se van a volver a reorganizar, qué va a pasar con sus hijos o sus hijas. Por eso yo creo que hay como, hay una situación que nosotros tenemos un piso, que es este piso de 45, y que creo que va a crecer automáticamente cuando empiecen las mil echar los que votaron a Miley. Cuando los compañeros de la UOCRA, 250.000 obreros, se caen sin aburro porque se van a la verdad pública, un porcentaje muy grande de esos 250.000 lo votaron a la Miley. Se supondría que el 60% de esos 290.000 lo votaron. Y eso automáticamente va a pasar de este lado, no han salido al penal por supuesto de la UOCRA. Así que bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de días, es cuestión de horas. Sin duda, el tema es que en forma extraoficial te tratan de orco o dicen que el expresidente Macri llama a los jóvenes, no se sabe bien a qué, a enfrentar tan despectivamente como ha llamado a aquellos que se manifiesten ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse, ¿no? Eso es intentar de verdad que haya cuadros civiles en la calle, es una locura votarse. Ojalá que nuestra juventud no lo escuchen. Sí. Ojalá que qué, perdón. No, que nuestra juventud no lo escuchen, que nuestras juventud puedan no ser protagonistas de esa trata que nos quieren imponer. Claramente. Tanito, ¿sabés que Alejandro Ananía que estaba a poder hacer una pregunta y se fue? Bueno, Graciela, Graciela Sosano. Sí. Sí, hola Daniela. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, por lo que estoy escuchando, entiendo que en un primer momento corresponde la espera de que nuestro adversario dé los primeros pasos, porque vos recién acabas de decir y es muy cierto que muchos empleados del Estado no han votado. Y entonces es muy difícil entrever cómo organizar la resistencia sin exponer a nuestros compañeros. Porque ellos están contando con las fuerzas represivas y esa mano de obra de juventud que no sabemos exactamente qué es lo que piensan, pero que los están mandando al frente. Entonces es algo muy delicado porque nosotros siempre estamos poniendo el cuerpo de nuestros compañeros y es hora de que eso también dice que no es cierto. Entonces entiendo que lo único que queremos hacer ahora es firmemente parados en un lugar pero esperando. Mirá, yo no creo que uno exponga a sus compañeros. El que expone a la sociedad es el que le va a echar a la mierda. Después la verdad que cómo se va a dar el marco represivo tiene que ver con una definición política del mismo que había pasado la expresión. Lo cierto es que nosotros no tenemos capacidad ofensiva. El pueblo se tiene que movilizar, los sindicatos nos tenemos que movilizar. Nosotros somos laburantes del Estado, trabajamos en las barriadas, trabajamos en las asistinas y la vida de cada uno, cada uno de nosotros tiene el mismo valor. No es que haya alguien que vale menos o alguien que vos podés exponer para ser lastimado. Acá lo que me parece que no se termina de mencionar es que vamos a sacar los cintos, unos miles y miles de trabajadores y que la única herramienta que vamos a tener si eso se materializa, si eso posee, es ganar las calles y manifestarlos y tratar de generar distancias para volver a trabajar. Pero, ¿qué es el ejercicio de nuestro derecho como trabajadores de ir a la calle y expresar lo que pensamos? No podemos dejar que nos quiten, nos avasallen sin tener esta posibilidad que nos da la propia... El artículo 14 bis, nos lo está brindando, ¿no? Sí, por eso yo creo que hay que pensar bien cómo moverse, cómo movilizarse, cómo organizarse, cómo protegernos. La responsabilidad siempre es el Estado, ¿no? El que reprime es el aparato del Estado. El que te echa es el aparato del Estado. El que te deja sin moverse y abre la red, es el Estado. Bueno, hay que ver con eso los niveles de traer el consuelo y de qué manera uno se realiza en realidad pacífica para ver cómo creas la mejor existencia en la etapa para que estamos viviendo. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, vamos para adelante con el trabajo de sumar a las bases. Vos señalabas recién, va a haber del lado de muchos sectores muchos descontentos porque claramente ya el cierre de la obra pública, como vos señalabas, ya está dejando a gente afuera, los telegramas ya han circulado. Entonces, esto, digamos, va a generar unas navidades para el pueblo argentino extremadamente duros y difíciles. No, no, que decía que tenés que tener mucha firmeza y no bajar los brazos. No tener miedo, estar organizados y estar atentos a todo lo que podés seguir pasando. Efectivamente, estimado compañero, compañero, y me parece que ahí se cortó. Está...